Peace and love, amor y paz. Eso es lo que dijo López Obrador en una conferencia mañanera del 29 de enero de 2020. Que no lo van a cucar. Bueno, en términos reales es que no lo van a provocar, que él no va a caer en las provocaciones. Y todo viene a cuento porque este día, miércoles 29 de enero de 2020, es un día histórico. Y también es un día histérico. ¿Por qué es histórico? Porque Donald Trump va a firmar el asunto relacionado con el Tratado de Libre Comercio. ¿Y por qué es histérico? Porque un día antes, el mismo Trump dijo que México está pagando el famoso muro. Y entonces volvemos al mismo asunto que empezó hace muchos años. No con Trump, no con Obama, no con Bush, sino con el otro Bush, el Bush papá, que empezó a construir lo que llamamos muro. Pero, ¿cuál muro estamos hablando? ¿El muro muro o el muro humano que no ha permitido que pase esta caravana? Una caravana que el propio López Obrador ha señalado lo mismo que yo dije hace ya mucho tiempo. ¿Quién está detrás de todo eso? Lo dijo López Obrador, ¿de parte de quién? Y aquí la pregunta sigue siendo la misma. Pero, amor y paz, y ese amor y paz, a mí ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. Cuando alguien empieza a decir con todo respeto, ups, y recontra ups, significa que no hay respeto. Y con todo respeto, Donald Trump así lo dijo, pues le quiero decir a los mexicanos que están pagando el muro. Y nosotros, ¿cuál muro? ¿Cómo que lo estamos pagando? También dijo que López Obrador era su amigo, que los mexicanos somos a todo dar, etcétera, etcétera. Pero que lo sentía mucho y que con todo respeto, pues estamos pagando el muro. Y la pregunta es, ¿y cómo, a qué horas y por qué? Bueno, se lo preguntaron a López Obrador y la respuesta fue amor y paz. Es decir, ¿quién sabe de qué estamos hablando? ¿Quién sabe de qué está hablando Donald Trump cuando dice que nosotros estamos pagando el muro? ¿Y quién sabe qué está diciendo López Obrador cuando dice amor y paz? El tema de la caravana es un tema muy sensible. Y lo he dicho y lo sostengo. No creo ni he creído que sean caravanas espontáneas. Lo he dicho toda la vida. No lo estoy diciendo hoy. Lo estoy diciendo desde hace mucho tiempo, de que se me hace muy sospechoso que de repente mil, quinientos, doscientos, setecientos mil o no sé cuántos, de repente digan, oye, vámonos a Estados Unidos a ver el sueño americano y pues tienen que pasar por México a Wilbur. ¿Quién los organiza? ¿Quién los lleva? ¿Quién los trae? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De dónde sacan la comida? ¿De dónde sacan la ropa? ¿Cuánto tuvieron que pagar? ¿Quién les dijo? Órale, vámonos, porque salen a la misma hora, del mismo lugar. Y bueno, pues lo he dicho toda la vida. Hasta para organizar una fiesta hay que estar organizados. No es nada más empieza la fiesta y a ver quién llega y cuántos llegan y cómo llegan. Hasta para eso hay que estar organizados. El tema es muy sencillo. México ya cumplió con su deber. Bueno, más bien, México ya cumplió con el deber de Estados Unidos. O bueno, mejor dicho, México ya cumplió con la orden de Donald Trump. ¿Cuál era la orden de Donald Trump? No dejar pasar a los migrantes. Punto. Y entonces México hizo un muro humano llamado Guardia Nacional, llamado Instituto Nacional de Migración, llamado Deportación. Llámalo como quieras. Pero aquí no van a pasar. Y no han pasado durante 2019 y lo que va del 2020. Si ha habido una disminución, después de que hubo una especie como de fiesta, entren a la fiesta, al fin que hay para todos. Pues no, no hay para todos. Si en este país no todos tienen empleo, no todos tienen acceso a la salud, no todos tienen acceso a la educación, pues se me hace irresponsable de México decirle a esta gente que sí tiene necesidades. Pues aquí hay trabajo, si no hay para los locales, aquí hay educación, si no hay para los locales, aquí hay salud, si no hay para los locales. ¿Cómo puedes ofrecer algo que ni siquiera a tu propia familia le das? Suena muy absurdo, ¿no? Si no tienes para darle de comer a tus hijos, no vas a recibir los hijos que vengan de otro lugar que ni siquiera conoces. No lo vas a hacer, ¿verdad? Pues no, obviamente. Pues es lo mismo que se está diciendo. Pero cuando te das cuenta que entra uno y entra otro y entra otro y entra otro, pues es lo que también he llamado los parientes pobres. Dejas entrar al cuñado con la sobrina y con el niño y al día siguiente tienes a la abuelita y al abuelito y al perico. Así de fácil, así de sencillo. Y llevas seis meses manteniéndolos y cuando les preguntas, oye, ¿te vas a ir? No, hasta se ofenden. Oye, hasta te piden buena comida. No, pues es lo mismo que pasa. Pero, ¿qué quiso decir Donald Trump con eso de que estamos pagando el muro? Sigo todavía preguntándome qué dijo, cómo lo dijo o a qué hora se lo dijo. Porque entiendo que es un acto de campaña. Entiendo que hay elecciones en Estados Unidos. Entiendo que Donald Trump tiene un juicio político así encima de su cabezota fea. Entiendo todo eso. Pero entiendo también que algo él sabe que nosotros no sabemos y si es algo que él sabe que nosotros no sabemos, pues que nos diga quién sabe, porque aparentemente el presidente no sabe de lo que sí sabe y que nosotros no sabemos. Espero que lo hayas entendido, porque yo no entiendo absolutamente nada. La relación con Estados Unidos no solamente es tensa, seguirá siendo tensa. Son, pues, caprichudos, son lo que tú quieras y más. Y una cosa es amor y paz. Otra cosa es no cuque, no aceptar la cuqueada o como se diga, pero otra cosa es nada más la sopa como la quiere Estados Unidos. Estados Unidos hace lo que quiere con México. Y lo ha hecho siempre, pero ahora más. Ahora, es decir, yo voy a hacer que tú no pases migrantes. Voy a construir un muro, lo vas a apagar y además me voy a quejar y además te voy a exigir y además, oye, en qué momento uno le puede decir a esta gente, oye, ¿y por qué pasas tantas armas? Oye, ¿y por qué compras tantas drogas? Oye, y lo mismo que he preguntado cien veces y que nadie me contesta. A quien tú, Estados Unidos, has detenido para que de alguna manera uno pueda decir, ah, bueno, ellos hacen su trabajo y nosotros hacemos el nuestro. A final de cuentas, esto es un verdadero relajo. La solución no es amor y paz. Tampoco la solución es un enfrentamiento o estarle tirando a Estados Unidos. La solución es saber que México, ¿qué está ganando con todo esto? Yo diría que es como cuando haces que te firmen algo y nada más estamos esperando que firme Donald Trump para ya decir, misión cumplida. Misión cumplida, ¿qué? ¿Para ganar qué? ¿Para tener qué? Vamos a tener más empleos, vamos a tener más bienestar, vamos a tener mejores servicios de salud, vamos a vender el avión presidencial. ¿Qué ganamos con la firma de Donald Trump? Porque hasta el momento yo lo único que veo es que nos zarandean todo el maldito tiempo y eso no es amor y paz. Eso es una paliza que a mí ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. Música Música Música